A todos, mi nombre es Miguel Mánica y el día de hoy voy a moderar esta sesión que corresponde a uno de los seminarios de la serie titulada Sobre depósitos de residuos mineros desde caracterización hasta gobernanza. Esta serie de seminarios la organiza la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica junto con el apoyo de los comités técnicos de depósitos mineros y modelación numérica y el objetivo de esta serie de seminarios es el contribuir a reducir la incidencia de fallas en los depósitos de residuos mineros mediante la divulgación de las experiencias y buenas prácticas respecto al análisis, diseño, comportamiento y gestión de estas estructuras. Y el día de hoy tenemos una charla muy interesante que será impartida por el doctor Marcos Arroyo de la Universidad Politécnica de Cataluña, titulada La Montaña de Cristal, la rotura de la presa de relaves de Corrego de Feijao en Brumadín. Y antes de cederle la palabra al doctor Arroyo, me gustaría hacer una lectura de una breve semblanza de su trayectoria. Marcos Arroyo es ingeniero de caminos y doctor en ingeniería civil por la Universidad, bueno, ingeniero de caminos por la Universidad de Madrid, Politécnica de Madrid y doctor en ingeniería civil por la Universidad de Bristol en Reino Unido. Es profesor asociado en la UPC, en la Universidad Politécnica de Cataluña, responsable de las asignaturas Cimentaciones Marinas y Proyecto Geotécnico en el máster de dicha universidad. Ha dirigido numerosas tesis doctorales y de máster. Sus investigaciones tratan de la caracterización geomecánica de suelos mediante ensayos in situ, el proyecto de excavaciones, túneles y cimentaciones, la geofísica del laboratorio, los riesgos geotécnicos y la geotécnica de residuos minerales y no minerales. Los resultados de esta investigación se publican regularmente en revistas arbitradas y conferencias del gremio. Es representante español de los comités técnicos TC-102, in situ testing y TC-209, offshore geotechnics, de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, así como el comité de normalización CENTC-341, Geotechnical Investigation and Testing. Ha participado como ponente en la revisión de los comités M-550, WG-7T2 y WG-7T3 del Eurocódigo, Geotechnical Structures Basis of Design y Geotechnical Structures Ground Properties. Marcos Arroyo trabajó nueve años en oficinas de ingeniería y sigue desarrollando una actividad práctica como consultor y perito, ocupándose, entre otros temas, de cimentaciones marinas, recalces, túneles, excavaciones, deslizamientos, puertos, mejoras del terreno, vertederos de residuos, entre otros. Doctor Arroyo, de nuevo le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación y le cedo la palabra. Muchas gracias, Miguel. Voy a intentar hacer esto de la pantalla, a ver si se ve bien. Lo estamos viendo, pero en el modo de herramientas, ahí se ve correctamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eso, muchas gracias, me he agradecido. Bueno, me hace mucha ilusión presentar aquí porque, para empezar, por la gran calidad de la serie en la que participo, en la que, bueno, pues he visto unos cuantos seminarios y son todos francamente buenos. Y luego también porque es la oportunidad de presentar este trabajo, bueno, pues en castellano, ¿no? Que hasta ahora pues siempre lo tengo que presentar en inglés. Y, bueno, pues siempre hace ilusión. Y, bueno, pues ahí está el título, que lo ha dicho ya Miguel. Y la excusa para presentar esto viene de este trabajo que hicimos durante, que se acabó en verano del año pasado. Y que resultó en un informe que, bueno, se puede, el que tenga curiosidad de mirar más cosas está accesible, ¿no? Está accesible en esa dirección. Y este es un trabajo que, por supuesto, para estudiar esta rotura, con la complejidad que tenía, desde luego no lo he hecho yo solo, ¿no? Está hecho, el otro autor del informe es mi compañero Antonio Jens, o sea, quien conocen bien, porque ha dado una charla recientemente. Había más gente en el equipo de CIMNE. Están ahí los más importantes, Daniel Tarrago, Lluís Monforte y Nieves Lantada. Y luego también contamos con input del Ministerio Público Federal de Brasil, que era quien había encargado el estudio. Y soporte externo, pues de alguien que es evidente que conocen ustedes bien, que es el doctor Mánica. Y soporte externo también del equipo del profesor Viana de la Fonseca, en Portugal, que fueron los encargados de hacer los ensayos. Bueno, el marco de este estudio es, bueno, esta rotura, esta imagen de la rotura, ya la han visto, me parece, en otra de las charlas de esta serie. Y cualquiera puede verla en YouTube, porque fue muy espectacular, había esta cámara. Y fue, bueno, causó conmoción, aparte de la desgracia inmediata, ¿no? Entonces, dentro de la investigación penal y civil sobre este caso, el Ministerio Público Federal, la Fiscalía de Brasil, decidió que le sería de utilidad contar con un análisis independiente de carácter técnico y centrado en la causa inmediata de la rotura, en el detonante, para, digamos, suplementar el trabajo que estaban haciendo de forma excelente la Policía Federal, el cuerpo técnico, los peritos de la Policía Federal en Minas Gerais, ¿no? Entonces, el trabajo lo financiaba, de todas formas, Vale, por eso el reporte está dedicado, bueno, este es el cliente, en teoría, Vale, pero Vale lo único que hacía era poner el dinero. ¿Por qué? Porque tenían un convenio general con la Fiscalía, con lo cual, pues, habían puesto, inmediatamente después de la rotura, porque ellos también han tenido, pues, yo creo que intención de aclarar qué pasó aquí, ¿no? Pusieron a disposición de la Fiscalía unos medios para poder, para que la Fiscalía hiciera su propia investigación técnica, ¿no? Había algunos condicionantes iniciales en este estudio y uno de ellos, muy importante, es que se nos dijo que tenía que ser, era un estudio, iba a haber que hacer simulación y esa simulación tenía que hacerse con el programa Plaxis, o sea, se podía haber hecho a lo mejor con otros programas, pero este era el que les gustaba, que estaban familiarizados, sobre todo en la Fiscalía y entonces se pensaba, entonces, que vendrían parte de los peritos a aprender con nosotros a hacer este tipo de simulaciones y luego lo podrían aplicar en otros casos que tienen que mirar y demás, ¿no? Lo que pasa, claro, que poco después de recibir el encargo, que fue más o menos al final desde el 2019, pues, ya saben, empezó la pandemia del COVID. Y entonces esto cambió los planes y en general repasó el estudio que tenía que haber acabado antes. También un aspecto interesante de los condicionantes es que en nuestro estudio estuvo sometido, digamos, a revisión por pares. O sea, los pares fueron escogidos independientemente por la Fiscalía, son esos profesores Alberto Sallao y Alberto Tersariol, que quizá conozcan, ¿no? Y también otro aspecto interesante es que en nuestro estudio no, bueno, cuando nos lo encargaron todavía no habían salido otros, pero poco después de que nos lo encargaran, como a los dos meses o así, salió otro, otra explicación que se sabía que estaba en marcha, que había encargado la empresa Vale independientemente a quien ellos estimaron oportuno, que se conoce como el primero, el chairman de este panel, que era el profesor Robertson, de fama del CPT, ¿no? Y entonces, bueno, cuando esto salió, que fue poco después, ya desde luego lo tuvimos que tener en cuenta, primero porque compilaba un montón de datos útiles, segundo porque estaba lleno de cosas interesantes y tercero porque había una propuesta muy clara de qué era lo que había pasado, o sea, en las conclusiones se dice que lo que pasó fue, bueno, era una empresa que ya se sabía que estaba mal, pero lo que pasó fue una combinación de deformación debida a la afluencia y pérdida de succión debida a la lluvia, ¿no? O sea, el paso del tiempo y la lluvia fueron lo que causó esta rotura dramática, ¿no? Bueno, pues ya veremos si eso es así, ¿no? La charla tiene tres partes, una sobre descripción de la presa y qué era lo que estaba pasando antes de la rotura, otra ya de caracterización del material y la última, propiamente hablando sobre las simulaciones numéricas. Bueno, pues empiezo con la descripción de la presa, la presa se llama la presa B1 de la mina de Corrego de Feixiao. No sé, esto, ¿sabes cómo quitar esto, Miguel? Nosotros lo vemos correctamente. Ah, tú lo ves correctamente, entonces ya está. Escribí también una cosa del Zoom y tal. Vale, pues se llamaba, por cierto que Corrego de Feixiao lo he mirado ahora y Corrego quiere decir arroyo, lo cual me satisface, ¿no? Y Feixiao quiere decir frijol, ¿no? O sea, que era el arroyo del frijol, que era un pequeño arroyuelo allí donde hicieron esta mina, donde hicieron esta presa. Y la presa tuvo 40 años de uso, ¿eh? Desde el año 76 hasta el 2016. En el 2016 la mina dejó de verter por vía húmeda y la presa ya dejó de tener utilidad. Entonces se cerró. Y al cierre, pues tenía unos 85 metros de altura desde la base y aquí en coronación, pues vienen a ser unos 700 metros y, bueno, unos 12 millones de metros cúbicos, creo, de material represado, ¿no? Si la vemos en sección, bueno, pues esta es una presa construida por el método de aguas arriba, esencialmente, ¿no? Hubo una pequeña etapa en la que hicieron centerline, pero en general es aguas arriba. En 15 etapas, desde el año 76 hasta la última subida del 2013, que no se llegó a llenar. En la etapa 9, más o menos a mediados de los 90, se hizo un retranqueo, un retranqueo sustancial que se ve aquí en la foto y tal. Y esto era porque, bueno, pues ya entonces no les gustaban mucho los cálculos de estabilidad y entonces dijeron, pues irá mejor si la echamos para atrás y tal. Y lo que también es evidente del análisis histórico que hicieron los señores de Robertson y todos los que les habían precedido, pues es que toda esta parte de aquí abajo estaba muy mal drenada, muy mal drenada. No es que en los proyectos parece que se habían pensado en cosas de drenaje, pero que se ejecutaron mal o se tupieron, porque, bueno, pues hay una reacción química con estos, digamos, los residuos de hierro que en parte usaban para hacer estas represas, pues tienden a tupirse con el tiempo, ¿no? Bueno, el caso es que, ¿cómo se llenaba? Pues se llenaba con vertido puntual, vertido puntual además de espaciamiento muy amplio, por lo que se sabe que venían a estar cada punto de vertido pues a unos 100 metros del siguiente, ¿no? Y entonces vemos estas playas aquí, en esta foto aérea del año 2002, estas playas radiales que dan que pensar que, bueno, pues probablemente la segregación no fuera ideal y siempre habría bastante material fino, quizá cerca del muro, de la presa, ¿no? Esto no fue así siempre. Pero luego se cambió en el año 2006, ya empezaron con un sistema de vertido que era más, bueno, con más difusores, ¿no? Y más equilibrado. Pero eso ya entonces, ya la presa ya había subido mucho, ¿eh? En el año 2006 ya tenía 70 metros de altura. Este es el detalle de cómo fue subiendo con el tiempo. Aparte de ese cambio que decía por el 2006 o algo así, es interesante tomar nota. Bueno, aquí es cuando compró la mina Vale, su último propietario. Ya entonces la presa tenía 65 metros de altura. Y aquí está marcado cuando se hicieron las campañas de CPTU. Y más con las campañas de CPTU, porque realmente el CPTU es lo que, de todo lo que se había hecho, es lo que genuinamente daba la clave de que el material que había allí represado, pues podía licuar, ¿no? Y vemos que la primera campaña, que fue relativamente pequeña, se hizo en el 2005. Y ya, bueno, pues la velocidad, no sé si sería una casualidad, pero la velocidad de crecimiento parece que se empezó a disminuir. Y desde luego ya en el año 2016, cuando se hizo la segunda, fue cuando se, poco antes de que se cerrara. Y luego hubo otra que tuvo lugar poco antes de la rotura, ¿no? En los últimos seis meses de vida de la presa. Tras el cierre, ¿qué se hizo? Pues no se perdió el tiempo, ¿no? El sobrenadante, toda la región de la laguna detrás que había en operación, ¿no? Esto decantaba por un canal por aquí, hacia otra presa que había un poco más abajo y tal. Bueno, pues esto se eliminó, se trató de eliminar y se consiguió. O sea, aquí queda un pequeño charquito, ¿no? Aparte de eso, también se tomaron muy en serio, digamos, el drenaje perimetral. El drenaje perimetral se mejoró sustancialmente y se crearon, pues, interceptores para que, cuando llovía, que llueve considerablemente, bueno, pues evacuar las aguas sin que llegaran al cuerpo de la presa, ¿no? Eso, pues, se puede ver en los piezómetros que tuvo efecto, ¿eh? La presa estaba muy instrumentada. Había, no sé si un total de, casi un centenar de piezómetros. No todos funcionaban, ¿eh? Pero aún así, desde el cierre hasta el final, hubo por lo menos 25 que tienen lecturas continuas o bastante continuas y fiables, ¿no? Y con ello se ve una imagen clara de un nivel freático o, digamos, un nivel piezométrico, más que un nivel freático, que va descendiendo en ese periodo posterior al cierre, ¿eh? O sea que, sobre todo, en la parte por encima del retranqueo, donde el drenaje de frente era más eficaz, ¿no? Pero incluso por debajo. Un aspecto interesante, cuando se miran los datos allí, es relacionado con el tema este de la lluvia, ¿no? En la propia presa había una estación pluviométrica. Luego, había otras estaciones pluviométricas cerca, que tenían datos, a lo mejor, con más frecuencia y de mejor calidad en los últimos años. Pero la de la presa, que quizá era más rústica, tenía datos de pluviometría desde el principio, desde el año 75. Entonces, cuando uno se mira toda esa serie, pues es evidente que, bueno, en primer lugar, se sabe que en Minas Gerais, donde está esta presa en Belo Horizonte, el cambio climático significa menos lluvia. Y esto, pues, por ejemplo, pues es lo que se ve aquí. Pero es que, además, los dos últimos años, tras el cierre, fueron de los años más secos. No es que fueran igual de lluviosos que la media, es que fueron de los más secos. Con lo cual, esto, una vez que uno mira esto, pues la explicación sobre que fue la lluvia parte del culpable de la caída, pues uno empieza a pensar que quizá no encaja, ¿no? ¿Qué más estaba pasando en esos años tras el cierre? Pues había una ingeniería responsable de la presa, claro. Y hacían análisis de estabilidad por equilibrio límite, como se suelen hacer. Y, bueno, pues sacaban lo que sacaban. Sacaban que tenían un factor de seguridad en un caso que analizaban ellos de licuación con gatillo desconocido, les salía menos de 1,1. Y con una caracterización de la resistencia normalizada de los residuos de 0,26. Bueno, pues esto tendrá el valor que tenga y ya hay otros que lo juzgarán, ¿no? Pero lo que sí me importa resaltar es que se sabía que la presencia... Bueno, desde que se habían empezado a hacer los conos, se sabía que aquello estaba lleno de material potencialmente licuado. Y se sabía... Y estos resultados, bueno, pues a nadie le dejaban conforme y estaban pensando en actuar. Estaban pensando, de hecho, en desmontar y aprovechar la presa que estaba llena de hierro. O sea, este residuo era hierro en su gran mayoría, ¿no? Y es interesante que en octubre de 2018, es decir, cuatro meses antes de la rotura, Vale contaba con un excelente panel de revisión internacional, de primera fila. Se les presentó al panel para que lo examinaran el caso de la presa B1 y se les explicó que la intención era mejorar el drenaje y hacer más investigación con ensayos in situ y poner más instrumentos para poder proyectar de forma más segura el desmontaje de la presa. Bueno, esto a los señores del panel les pareció bien y probablemente a casi cualquiera que se lo hubieran dicho, pues claro, ¿qué se le va a hacer? Pues investiguen usted más, ¿no? Y traten de mejorar el drenaje. Mejorar el drenaje, de todas formas, no era una cosa fácil porque ya entonces se había intentado, la primera idea que se había tenido había sido para mejorar el drenaje, rebajar el nivel freático. Dentro de la presa dijeron, bueno, pues vamos a instalar desde el frente lo que se llamaron drenes horizontales profundos. Unas perforaciones en las que se iban a instalar drenes que estaban aquí en la parte baja del retranqueo y en la parte baja de la presa y tal. Y se proyectaron 30 drenes de unos 100 metros de longitud que debían, en principio, llegar a sacar hasta unos 115 metros cúbicos por hora. Y en la práctica, durante el año 2018, se llegaron a instalar 14 de unos 50 metros de longitud y cuyo caudal observado, después de que se dejaron de instalar, pues era una fracción del que se había pensado. Es decir, que esto no funcionó. Y no solo no funcionó, sino que se dejaron de instalar porque hubo un incidente severo. O sea, hubo un problema durante la instalación del dren que hacía, el número 15 de restos profundos. Pues, bueno, recuerden que estamos instalando, haciendo una perforación en limos bajo carga elevada de agua. Es decir, aquello hay que hacerlo con un poco de presión porque si no, sale material. Entonces, estaban aplicando presión y, bueno, pues de repente, otros drenes antiguos empezaron a manar agua y barro. Luego, bueno, pues entonces en ese momento se paró y se tomaron medidas de urgencia, con unos sacos terreros, etcétera. Se abandonó la operación y luego se vio que había habido un salto en los piezómetros, ¿no? Y hubo más cosas que no se vieron entonces. Como, por ejemplo, claro, nadie estaba viendo las trazas sísmicas en las estaciones sísmicas a cientos de kilómetros de la presa. Pero cuando luego se analizó post-rotura, se ha visto lo siguiente. Y esto es una cosa que está bien en el report de Robertson, ¿no? Que esta es la traza del día de la rotura. Cuando se sincroniza esta traza con los vídeos, se ve que el primer trozo ocurre antes de que se vea nada en el vídeo. Y es como si fuera el... Y de hecho los testigos hablan de un rumrum, de un sonido, ¿no? Y las vacas salieron corriendo y demás, ¿no? Y esos segundos, esta traza inicial sismográfica, que hay que interpretar como el principio de la licuación que rompió aquel día la presa, pues tiene mucha semejanza con una traza que hubo el 11 de junio con menor amplitud, pero que fue cuando hubo aquel incidente con el dren profundo. Entonces, lo que pensamos ahora es que lo que ocurrió al instalar aquel último dren fue una licuación contenida. Pero eso fue una licuación contenida que tuvo lugar en junio de 2018, es decir, seis meses antes de la rotura. Y se contuvo y se contuvo. Y durante seis meses, lo veremos enseguida, todas las observaciones indicaban perfecta calma y tranquilidad. Y durante esos seis meses, la otra cosa que se hace es proceder, ya se abandona la idea de los drenes profundos, pero se sigue con la idea de vamos a mejorar la instrumentación, poner más piezómetros, poner más inclinómetros, hacer más CPTU, más ensayos de velocidad sísmica, que había pocos, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues ahí estaban trabajando. Los sondeos, los últimos dos sondeos que se perforaron en la presa, uno de ellos el día de tal, fueron los más profundos de toda la historia de la presa. Esta es una presa alta, y iban a buscar el cimiento, y, bueno, eran sondeos de hasta 76 metros, nunca se habían hecho tan profundos. Las máquinas se hacían, como eran profundos, se hacían con perforación con cable, y se ayudaban con circulación de agua, y estas máquinas no tenían registro de parámetros. El control de la presión para hacer la circulación de agua y poder evacuar el detrito, pues se hacía con este instrumento manual, el operador, pues era más o menos, de acuerdo con su mejor criterio, ¿no? Sin que lo supieran, o al menos lo explotaran los ingenieros de vigilancia, los satélites pasaban por encima de la presa, y, claro, lógicamente, a posteriori, pues todo el mundo ha empezado, todo el mundo no, pero, bueno, mucha gente ha empezado a mirar todas las imágenes de los satélites que toman, que usan radar y que toman, bueno, pues hacen interferometría RAA, el INSA, ¿no? Entonces, cuando, de hecho, al principio nosotros pensamos que va a hacer también nuestro propio estudio de estas imágenes, pero enseguida nos dimos cuenta que no era necesario, porque ya cuando, al poco de empezar nosotros, ya había seis estudios publicados de las distintas satélites, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿qué nos cuentan estos estudios? Pues la conclusión del panel, y la nuestra también, que se apoya, en el que nos parece más riguroso, que es este de Holden, que usa todos los satélites y usa la serie más larga de todos ellos, y además, bueno, pues lo que cuenta a nuestro juicio tiene bastante sentido, bueno, pues es que en el frente de la presa realmente no hay una señal clara de movimiento, no hay una señal clara de movimiento, donde sí hay una señal clara de movimiento es en la parte de atrás donde las colas, la parte más blanda, se seguía consolidando, son los finos que todavía se estaban consolidando, ¿no? Eso de que no hay una señal clara, pues es fácil verlo cuando se cogen los otros resultados y tal, por ejemplo, gente distintos, usando el mismo satélite, distintos autores presentan historias de movimiento para zonas que parecen muy cerca unas de las otras y que tienen unas discrepancias muy notables, y esto a mi juicio encaja con lo que dicen Holden y compañía, que es que hay demasiado ruido para poder sacar ninguna señal conclusiva, o sea, el movimiento en el frente de la presa pues era demasiado pequeño para poder resolverlo con el INSA, ¿no? En cambio, en cambio, en la parte de atrás, en la parte de atrás, pues hay unos desplazamientos que ya, bueno, esto ya son razonables y que además indican, pues consolidación, ¿no? Y además indican, también son interesantes desde otro punto de vista, porque aquí tenemos estos asientos, yo creo estos en la parte de C, como en el medio, ya enseñaré luego los de la parte B, y esos rectángulos me parece que indican las sesiones de lluvias allí en Brumadilla, porque es un clima muy estacional, ¿no? Tiene una sesión húmeda cuando prácticamente llueve casi el 80% del año y una sesión seca, ¿no? Y ustedes miren ese gráfico y díganme si en la sesión húmeda pasa algo que no pase en la sesión seca, pues no. O sea, la presa tenía tanta agua que lo que fueran las lluvias, yo creo que prácticamente le daba absolutamente igual, lo importante era que se estaban consolidando los finos y ya está. Había más información a la que se le hizo al principio poco caso, que era de unos hitos topográficos colocados no en lo más alto, pero cerca de lo más alto de la presa. Cuando se mira en detalle la historia de esos hitos topográficos, bueno, para empezar, los movimientos son para una presa de 80 metros, pues francamente pequeños, pero ocurren los movimientos, este es el asiento, ocurren justo, tiene una secuencia interesante porque este es el momento en el que están haciendo eso de los drenes horizontales profundos y se ve que cuando empiezan, bueno, pues hay asiento y ese asiento yo lo interpreto como que probablemente no estaban aplicando la suficiente presión y había un poco de pérdida de suelo cuando empezaron a instalar los drenes. Y luego, hay documentación que indica que no estaban muy satisfechos y empezaron a subir la presión precisamente para evitar eso, o sea, la presión del fluido de inyección para, del fluido que acompaña a la perforación, perdón, para evitar que hubiera pérdida de suelo. Y entonces lo que consiguieron fue empezar a levantar un poco los puntos de observación de algún centímetro y luego pues cataclás. ¿Esto qué es? Esto es la licuación esa contenida y al día siguiente la licuación contenida pues hay un asiento hay un asiento que se ve ha habido pérdida de material en algunos sitios ¿no? ¿Y después qué? Pues después tenemos seis meses como les decía en el que no pasa nada no pasa nada ni en estos hitos ni en ninguna de las otras cosas que se miraban. O sea, la presa estaba que no pasaba nada estaba allí como había estado 42 años ¿no? Y hasta que el día fatídico el 25 de enero del 2019 pues se rompió y ustedes ya han visto el vídeo este en otra charla y no lo voy a repetir yo he de decir que no es el único vídeo ¿eh? O sea, aquí se ve bien como el movimiento inicial es salta por encima del primer nivel de bueno, de del dique inicial ¿no? y tiene una componente horizontal ahí en la parte baja y una componente vertical en la en la superior esa componente vertical hay otro vídeo que si tuviéramos más tiempo se nos enseñaría porque también es interesante que está tomado desde detrás y ahí se ve este es exactamente el mismo momento que tengo en otra imagen se ve como la coronación se hunde de golpe ¿eh? en una sección muy amplia en una sección muy amplia hay un amplio movimiento vertical que nos indica que la rotura pues se salió justo detrás de la coronación ¿no? Bueno pues esta es la primera parte vamos a pasar ahora a ver qué es esto que se rompió y lo que se rompió esencialmente fueron la rotura la rotura pues ya les he dicho viene por aquí casi vertical y luego pues acaba saliendo por aquí y entonces transcurre en su integridad por por los relaves ojales que usaré los dos nombres en bueno en honor a la sociedad como es natural ¿no? y luego pues había otros materiales el cimiento por ejemplo era un saprolito de Neis que era pues rígido y bueno y que no se investigó y no tiene ningún problema detrás en la parte de atrás estaban los los lodos de cola los jales de Brumadinho se distinguen de los lodos de cola aparte de por ser algo más gruesos por no tener plasticidad ¿eh? no son plásticos en cambio los lodos de cola pues tienen algo de plasticidad ¿y qué datos había? pues había los datos de cuando nos pusimos a hacer el trabajo estaba la data histórica ¿eh? que pues lógicamente era abundante ¿eh? o sea una presa de 40 años pues había habido muchas muestras lo que pasa es que esas muestras en su mayoría eran son estos esta si ven aquí el esquema ¿no? de la presa y tal y estas especies de manchas negras es donde había muestras históricas ¿no? y esas en su mayoría eran bastante superficiales y además sobre todo todos los ensayos que se habían hecho el problema era que no se habían hecho sin sistema sin saber qué es lo que se busca ¿no? y entonces pues no no eran realmente muy útiles para para tratar de calibrar un modelo computacional ¿no? estaban luego los ensayos del panel de de Vale llegado por Robertson que esos tenían bueno se habían tomado muestras bien todas bastante juntas ya lo veremos y eran de buena calidad y los ensayos pues habían hecho muchos y con sistema porque aquí ya era gente que en fin tenía una idea de lo que quería buscar y tal y sin embargo bueno pues había lagunas importantes en ese trabajo que se hizo también bueno pues con los plazos que tuvieran ¿no? y por ejemplo eran lagunas que nos interesaban porque si recuerdan una de las causas aparentes de la rotura que lógicamente había que investigar era el tema de la fluencia fluencia más lluvia ya hemos visto que lluvia no había mucho pero fluencia pues y resulta que en los ensayos del panel pues había muy poca información concreta sobre si los materiales fluían o no y luego además habían hecho relativamente pocos ensayos no drenados con el material contractivo habían hecho varios pero con el material dilatante ¿no? entonces tenían las líneas de estado crítico bien pero había algunas cosas que quizá faltaban así que en conclusión decidimos que era importante hacer nosotros también algunos ensayos de laboratorio y para eso contábamos con la ayuda del profesor Liana y que se metió allí en la presa y estos son los peritos de la policía federal tomando muestras allí en los restos de Brumadiño y si vemos dónde se metieron a tomar las muestras pues es evidente que la policía en Brasil pues son gente que no tiene miedo ¿no? porque el panel pues habían tomado sus muestras aquí lo cual me parece bien estaban muy juntas estaban probablemente bastante por encima de la superficie de rotura y estas pues bueno pues estaban más cerca más cerca de donde en principio debía estar lo que se había roto lo cual pues era una buena idea ¿cómo son los jales de Brumadiño? pues en su granolometría como tantos otros limos arenosos o arenas limosas ¿no? aquí la distinción que se hacía inicialmente era por ejemplo con el 50% de finos ASTM ¿no? estos serían los que tienen más estos los que tienen menos y tal pues todos estos son las muestras históricas estas son las muestras que tomaron los del panel de Vale y tal que estos son los jales y estos por ejemplo son los lodos de cola estos rojos que tienen bueno pues un porcentaje de fracción arcilla sustancial ¿no? y además son plásticos ¿no? pero nosotros nos centramos en esto estas son las muestras que nosotros tomamos ¿eh? estas son las cronometrías y otro aspecto claro lógicamente es estas muestras se toman en bloque y se puede ver la fábrica del material y cuando se mira la fábrica del material se ve que como en tantas otras presas de jales pues tiene esta estratificación a escala subcentimétrica y y esto lo que quiere decir es lo siguiente que como uno se ponga a ensayar en ensayos triaxiales convencionales este material así tallando la probeta que algunos ensayos de esos hicieron efectivamente pues bueno pues ya está o sea cada probeta hará lo que lo que resulte de la combinación específica de pequeñas capas que tenga y como queden respecto a las condiciones de contorno de su probeta es decir será anisotropa y cada anisotropía será un poco distinta y habría que hacer cientos y cientos de ensayos si uno quiere tener esto en cuenta entonces eso no es está bien hacer algunos ensayos sobre material intacto pero pero no no nos iluminaría no no serían útiles para entender las propiedades del material porque había demasiada variabilidad entonces lo que hizo el panel de Robertson y lo que también hicimos nosotros y lo que yo creo es recomendable es crear unos materiales modelo con ese o sea descomponiendo parte de de las muestras para ensayar algo que al menos fuera homogéneo a nivel de cada probeta entonces varios porque lógicamente había distintas cosas ¿no? Interesante que lo que se les ocurrió inicialmente en Oporto dijeron pues vamos a ensayar el material rojo el marrón y el negro de los que se ven aquí los tres colores que van apareciendo ¿eh? Aquí está el rojo el marrón aquí está el negro ¿eh? Y esto pues y aquí están las curvas ronométricas e inicialmente eso puede parecer un poco caprichoso ¿no? Es decir que tendrá que ver el color ¿eh? con la mecánica pero en realidad aunque aquí puede parecer que estas curvas representan bueno pues lo llamaban el fino el medio y el grueso y tal dice esto puede ser más representativo del rango que tienes en los tailings si te fijas en el D50 pero es que el D50 cuando uno se pone a mirarlo en detalle no es quizá la mejor propiedad para para caracterizar unos relaves ¿eh? Hay cosas que yo creo que tienen más importancia como por ejemplo el peso específico esto es lo más lo más singular del material de Brumadinha es su peso específico aquí el más del 50% de los jales eran de hierro y probablemente la proporción sea aún mayor en los cerca de la presa en los materiales más gruesos ¿no? Son pesos específicos como ven entre 4 y 5 ¿eh? y muy superiores a los que estamos acostumbrados estos cuadrados son nuestros materiales modelo ¿eh? como ven cubren prácticamente todo este rango de 4 a 5 que bueno hay bastante variabilidad todos estos puntos son las muestras históricas que se disponen ¿no? en cambio los otros tres redondeles son los valores escogidos como representativos de acuerdo con el D50 pues de acuerdo con el D50 efectivamente son distintos pero en esta propiedad pues no no acertaron porque se parecen mucho y tampoco acertaron esos del D50 en otra propiedad que es interesante que se refiere a granulometría que es cómo detendida es la curva ¿eh? es una propiedad un poco más elaborada que solo me fijo en el punto medio ¿no? es el coeficiente de uniformidad y ahí también pues el rojo el marrón y el negro pues eran más distintos y cubrían un poco el rango que se disponía de la información histórica o sea que yo creo que los materiales modelos de CIMNE CEUP pues eran eran quizá más representativos pero bueno una vez que tiene los materiales modelos están reconstituidas las probetas por compactación húmeda con esta sistemática que ya está más o menos establecida para este tipo de materiales y se hacen ensayos reaxiales de distintos tipos y lo que llama la atención inmediatamente cuando uno empieza a hacer estos ensayos los no drenados es que está esto ya no en fin o sea hay algunos bastantes de estos ensayos que se van al cero o sea se van no tienen resistencia residual prácticamente está dentro del margen de error de los sensores y eso es lo que me lleva a decir que cuando hablo de la montaña de cristal pues claro no es tan rígido como el cristal pero sí que es excepcionalmente frágil no es un caso único pero la fragilidad es una de las características importantes de este material de romadilla y es en cambio esto es cuando claro lo que queremos sacar son líneas de estado crítico las líneas de estado crítico ya se lo han explicado en otras charlas tienen una pendiente en el plano PQ que es equivalente al ángulo de fricción y fíjense que el ángulo de fricción son los puntos estos naranjas y azules son los del panel de Robertson los naranjas son los nuestros están aquí y están bloqueados sobre un gráfico de otro montón de tailings que se había publicado antes y esto lo que viene a decir es que el ángulo de fricción la fricción en estado crítico pues no anda nunca muy lejos de 35 36 34 grados esto es un parámetro que varía muy poco incluso de unos tailings de composición distinta a otros yo creo que eso está guiado más que nada por la forma de las partículas que son todas fragmentadas es distinto cuando se mira la línea de estado crítico en el plano de compresión en el plano volumen o índice de huecos respecto a tensión aquí están ajustadas esto no son los datos son los ajustes mediante rectas que era lo que íbamos a usar para nuestro análisis y entonces se ve que las pendientes quizá no cambien mucho pero la posición pues cambia bastante y de esto habló y habló muy bien en otra charla no es ahora el nombre uno de los invitados que tenía de SRK el profesor doctor Asensio Viscano Asensio Viscano gracias gracias ¿qué afecta esa posición? estuvimos pensando a ver si había algún parámetro que afectara esa posición no está muy claro que por ejemplo el D50 tenga nada que ver con esa posición o que incluso la gravedad específica tampoco lo que controlaba un poco más era aspectos de la granulometría pero más elaborados tipo el coeficiente de uniformidad y por ejemplo esto KC quiere decir la permeabilidad de Cosén y Carman pero la permeabilidad de Cosén y Carman en el fondo hay que entenderla como una medida de todo el conjunto de la curva granulométrica para tomar la superficie específica que interviene ahí y también interviene el peso específico de las partículas y eso parece que tiene buena correlación con eso y me gustaría ver si le pasa a otros tailings pero en el momento no lo ha podido ver también otro aspecto interesante que salió de nuestros ensayos era respecto a la resistencia no drenada del pico fíjense esto eran los resultados que tenían en el lado del parámetro de estado positivo es decir el lado contractivo los resultados que habían conseguido hacer la gente del expert panel review eran algunos con consolidación en isotropa otros isotropa y ellos bueno pues habían visto mira aquí parece que el pico de resistencia normalizado por la tensión media pues decrece decrece a medida que te vas alejando del parámetro de estado bueno pues eso cada vez que eres más contractivo pues a lo mejor a lo mejor y esto lo metieron fue una de las ideas con las que alimentaron su modelo pero es que resulta que cuando hicimos un montón más de ensayos que son los puntos verdes se vio que no que esa envolvente no era así y que lo que realmente distinguía la resistencia de pico normalizada por la tensión no era el parámetro de estado inicial era si uno había hecho los ensayos tras una compresión isotropa que salían valores de pico más pequeños o tras una compresión anisótropa en cuyo caso salían valores de pico más considerables y entonces la forma de consolidar es lo que importa y esta envolvente pues no no está bien cuando vemos esto aquí son los mismos resultados aquí está la resistencia sin drenaje de pico normalizada esta vez por la tensión principal mayor que es la vertical en el ensayo representada respecto a la residual vemos que hay unos cuantos puntos de esos que se iban al cero antes y otros que están en valores muy pequeños los colores representan los distintos materiales estos son por cierto estos son los ensayos isotropos este es el eje de la resistencia de pico y estos son los anisótropos eso ya lo he dicho antes los anisótropos en general tienen un pico más elevado de resistencia al corte sin drenaje que los isótropos pero luego es interesante que así como para el pico no había prácticamente influencia del tipo de relave si eran los de color negro rojo o marrón en cambio pues hay alguna indicación de que estos puntos probablemente no se llevó el ensayo hasta el final hasta el estado crítico genuino pero hay alguna indicación de que quizás los negros pues tenían menos residual y los marrones un poco más pero bueno una cosa que sí que salió con mucha claridad es que hay muy muy poca fluencia en los jales de Brumadilla estos son ensayos triaxiales en lo que lo único que está cambiando es la velocidad de corte son ensayos triaxiales consolidación casucero y corte sin drenaje y la velocidad de corte varía en dos órdenes de magnitud y ni siquiera estos picos se ordenan de acuerdo con los incrementos sino que el mayor me parece que es el de en medio esto está en el límite de error de los sensores del laboratorio los jales de Brumadilla no son plásticos ni viscosos y no fluye entonces bueno a estas alturas ya tenemos que buscar otra explicación vamos a ver los ensayos de campo ya hablamos bastante de laboratorio los ensayos de campo el más importante es el CPTU cuando se miran los ensayos del CPTU la primera la primera cosa que llama la atención es que hay hay mucha variabilidad es cierto pero hay algo si uno se dibuja más o menos porque hay cierta incertidumbre donde llegaron los las distintas etapas de construcción pues se ve que los cambios de etapa a veces están claramente marcados en el perfil y corresponden con un salto de un material a lo mejor más grueso a más fino y esto es razonable porque una cambio de etapa cambiarían aquellos puntos de vertido que estaban tan espaciados aunque esa historia al detalle por supuesto no se conoce también es interesante darse cuenta que aquí hay casi un kilómetro de de CPTU en los en los Jales si aún están eliminando los datos que tienen algún tipo de error y tal pues al final uno tiene un montón de datos un montón de datos y aquí están puestos en gráficos de estos de clasificación al uso y se ve que hay como dos zonas de acumulación pero es difícil decir nada cuantitativo aquí porque lo que hay es una gran nube de puntos entonces a la hora de analizarlo bueno pues era importante tratar de hacer grupos y estos grupos al final los hicimos usando el índice de Sovereign de Roverson el 285 no el 2,6 que se suele usar y todo lo que estaba por aquí de azul lo vamos a llamar el jale grueso como lo detecta el CPTU y esto naranja es el jale fino como lo detecta el CPTU ¿por qué ese valor del índice de Roverson? pues porque ese valor era el que mejor separaba aquellos puntos en los que el ensayo era prácticamente drenado que no generaba presión de polo en absoluto entonces lo que quiere decir fino del CPTU es que es parcialmente no drenado por lo menos parcialmente no drenado hay algunos que son claramente no drenados pero si tienen un poco de presión de polo vamos a llamarlos parcialmente no drenados y todos esos los empaquetamos juntos se podría a lo mejor haber hecho otra distinción pero cuando se hace esa distinción entonces podemos empezar a ver que los datos del CPTU de lo que hemos llamado fino pues indican un material peor que el que hemos llamado grueso es en general peor en cualquiera de las correlaciones al uso por ejemplo Olson-Star que nos dan pico resistencia de pico sin drenaje normalizada estos son los gruesos estos son los finos los finos están estrellados contra el límite inferior de la correlación que es una correlación empírica lo mismo le pasa con la residual son materiales muy malos y son y ya si uno se pone a mirar el parámetro de estado por ejemplo aquí está según el método empírico de plus y bueno pues estos son los jales finos del CPTU todos están por encima del límite de liquefactabilidad los gruesos son mejores pero ojo tampoco es que sea una cosa maravillosa porque si se recuerdan yo creo que se lo habrán explicado en alguna de las charlas más o menos se toma el valor característico suele ser el 80% y esto es el límite de liquefactabilidad está muy cerca del límite de liquefactabilidad incluso los huesos incluso los huesos los finos ya están catastróficos pero los huesos tampoco es que estén muy bien bueno y dónde están esos finos del CPTU y esos huesos del CPTU pues hay que ponerlos espacialmente ¿cómo lo decimos eso? pues nos creamos lo que se llama un modelo de bloques que iba guiado por dónde estaban los datos que es dónde están los CPTUs están puestos en secciones más o menos estos son los puntos de reconocimiento entonces y hay a distintas distancias dentro de la presa pues esto creamos esta serie de divisiones rojas para crear zonas en las que más o menos teníamos el mismo volumen de datos ¿no? y luego en vertical que no lo estamos viendo aquí vamos a dividir de acuerdo con las etapas constructivas porque ya hemos visto que esas dejan huella en los CPTU así que ahora estoy viendo una sección transversal de la presa una sección transversal por aquí por una de estas azules ¿no? y lo que estoy aquí es un esquema que representa el porcentaje de este material fino del CPTU que hay en un bloque concreto que está en la sección 3 a una cierta altura correspondiendo con esta elevación esto vemos un poco como si fuera el perfil esquemático de la presa ¿no? y este es el porcentaje de finos y vemos que hay zonas en las que había todo eran finos de estos malos lógicamente están más bien alejados del frente y tirando al fondo también a veces más cerca del frente depende cómo hubieran hecho los llenados claro y aquí está toda esta variedad toda esta variedad la necesitamos simplificar si vamos a ir a un modelo no medio ¿y cómo la simplificamos? pues con un criterio basado en la literatura en la que dijimos bueno todo lo que tenga más de un 50% de fino CPTU de material no drenado o parcialmente no drenado CPTU lo vamos a llamar relave fino ese bloque va a ser de un material que lo llamamos relave fino y todo lo que tengan menos del 10% de esos finos lo vamos a llamar relave o jale grueso y ese bloque va a tener las propiedades del jale grueso y los que estén en medio pues mezclan o sea que ya tenemos solamente tres materiales para los jales y están distribuidos pues como haya salido de los conos ¿no? y ahora pues ya tenemos el material caracterizado vamos a construir el modelo numérico la parte de esto tiene tres partes el modelo material el CAS pues tengo la ventaja de que ya ha habido una charla excelente por parte del doctor Mánica sobre este tema y no tengo que demorarme mucho el modelo material nos gustaba el CAS porque lo habíamos usado ya varias veces y porque bueno pues es relativamente sencillo y porque contiene la idea de estado crítico y bueno pues hubo algunas adaptaciones que hubo que reformular el potencial plástico que controla la trayectoria edométrica y bueno estas son la superficie de fluencia de la que ya habló Miguel en detalle y que no me voy a detener pero vamos esencialmente conviene sí tener una idea que estos números que son los originales del CAS el N y el R porque esta es el M es el ángulo de estado crítico de toda la vida de Camp Clay el N y el R son dos números que están relacionados con la resistencia no drenada de pico y con la resistencia no drenada residual no es una relación inmediata pero están relacionados el CAS como mejor argumento de venta para este tipo de estudios es que se había pensado para la licuación estática entonces es capaz de tener este comportamiento frágil no drenado y luego además tenía otro argumento de venta eso de que es fácil de adaptar fácil de añadirle cosas que te hagan falta aparte del CAS básico en este caso nos hacía falta la parte viscosa porque queríamos estudiar a principio no sabíamos que los ensayos iban a dar que el material no tenía prácticamente fluencia entonces dijimos no necesitamos un modelo por si acaso genuinamente tiene fluencia un modelo una extensión viscoplástica en la extensión viscoplástica creo que Miguel también la explicó pero esencialmente desde el punto de vista de la ecuación estática no cambia pasas por un pico y te vas a la residual lo que sí cambia es que el pico es más elevado si cargas lento perdón si cargas rápido que si cargas lento si cargas lento vas a movilizar menos resistencia no drenada de pico y si cargas rápido pues más y esto bueno los detalles están publicados el CAS no es una panacea mucho menos el CAS tiene importantes limitaciones por ejemplo no vale en absoluto para la carga cíclica pero aquí ya sospechábamos pues ya estaba claro del panel de reversón que la carga cíclica no iba a ser genuinamente un problema y tiene otra limitación que era importante en este caso y es que el CAS es incapaz de distinguir si un material ha sido consolidado de forma isotropa o anisotropa va a dar prácticamente las mismas resistencias la misma respuesta si estás en la misma superficie de fluencia digamos en el caso de carga no drenada no vas a cambiar mucho y eso ya habíamos visto en los experimentos que en Brumadiño sí era importante teníamos que usar pero eso la forma de tenerlo en cuenta es decir para la calibración usamos los resultados de los ensayos que estaban consolidados anisotropamente porque pensamos que eran mucho más semejantes a lo que había in situ los parámetros también los ha discutido Miguel y no me detendré sobre ellos son los parámetros de la línea de estado crítico los parámetros elásticos estos que son los originales del CASM NR y M y luego la sobre consolidación y el parámetro de estado eso hemos visto luego que estos parámetros un poco más raros se pueden relacionar para el caso de los HADES que son normalmente consolidados se pueden relacionar con cosas bastante más familiares como son el coeficiente de empuje al reposo o la resistencia sin drenaje de pico normalizada que son cosas que se pueden obtener de los ensayos in situ lo mismo que el parámetro de estado inicial ahora bien lo que no se puede obtener de los ensayos in situ si uno ya obtiene estas cosas no le puede pedir al CPTU que te dé los ocho parámetros del CAS porque no o sea con tres medidas no puede sacar ocho números entonces hay que tener ensayos de laboratorio aunque sea para sacar las líneas de estado crítico hay que tener ensayos de laboratorio entonces aquí hay una cuestión que es cómo se relacionan esa distribución de materiales que nos da el CPTU los finos del CPTU con nuestros materiales ideales de laboratorio cuyas propiedades conocemos más o menos y que hemos ensayado abundantemente bueno para nosotros la clave para establecer esa relación nos la dio la permeabilidad la permeabilidad estimada por ejemplo para las distintas granulometrías a partir de los valores de Kotzin y Karman nos permite situar cada ensayo con un cierto valor de permeabilidad más o menos orientativo y luego podemos simular el efecto de la permeabilidad en los conos simular el efecto de la permeabilidad en los conos usando K y viendo que el BQ de 0,05 que usábamos para distinguir los finos exige permeabilidades superiores a 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6 o sea esto de aquí vendrían a ser los gruesos del CPTU y esto de aquí vendrían a ser los finos del CPTU gracias a esa conexión esta curva del efecto de la permeabilidad en el BQ en el exceso de presión de poro del cono esa la podemos hacer con KASM porque hay en los últimos años hemos desarrollado un programa numérico distinto de Plaxis que sirve para hacer conos en materiales como KASM o como otros y entonces con estos tipos de simulaciones se pueden sacar esa conexión si no es más difícil bueno pues ya tenemos el modelo preparado para el cánculo venga aquí están las secciones y están los distintos materiales el suelo residual los relaves finos de rojo los relaves gruesos de verde los relaves amarillos que son los intermedios esto es una sección 3 y bueno pues vamos a explicar qué simulaciones hacemos los modelos tenemos dos tipos de simulaciones las de referencia y las de los desencadenantes las de referencia pues las hemos hecho en deformación plana en deformación plana empezando en secciones 2D esto para empezar por una razón práctica porque cualquier cánculo en 3D se complica mucho y segundo porque la evidencia visual de la rotura pues indica que esto es a los 3 segundos de empezar y esto parece que se está moviendo todo bastante uniforme o sea que en primera aproximación pensamos que no era mala idea empezar con el 2D tenemos 3 secciones y hay sondeos en la 2D y en la 3D ya los veremos y tal en la 1D tenemos un desenco horizontal pero bueno en los modelos de referencia nada de los sondeos está lo que tenemos son los materiales que van a estar representados por el CASM y eventualmente cuando sea necesario considerar el TIP por el CASM y luego pues el cimiento es elástico los terraplenes son el Hardening Soil Model las colas que están aquí detrás y que no intervienen prácticamente en el cálculo pues llevan el Soft Soil Model y tal y aparte de las propiedades mecánicas sobre las cuales he hablado a la hora del CASM están las propiedades de flujo la prioridad saturada y también necesitamos curvas de retención y permeabilidad no saturada de eso había algunos datos en los estudios del panel consideramos con bastante detenimiento todos los datos que había nos gustaron al final los valores que había usado el panel de Robeson el panel de Robeson había hecho dos cálculos separados uno hidráulico y luego otro mecánico ojo el nuestro es único es un cálculo hidromecánico tenemos que meter toda la información en un único modelo pero de los o sea de esos dos cálculos que tenían de Robeson el cálculo hidráulico estaba bastante bien creo y al final los parámetros que usábamos para nuestro modelo hidráulico se parecen bastante a los que se usaron allí entonces una vez que ya tenemos parámetros hidráulicos la geometría los parámetros mecánicos ¿qué hay que hacer? pues hay que empezar a calcular y lo que primero que se hace es montar la presa claro con su con su tiempo eso es un cálculo hidromecánico acoplado que hay consolidación después de levantar cada etapa y se levanta la etapa y se crean presiones en exceso que se disipan pues con las propiedades que esto tenga y esto se está haciendo por supuesto con el mismo modelo que hemos calibrado que es el CAS que nos sirve para hacer esto y además es interesante que nos sirva para hacer esto porque la primera cosa que tiene que pasar es que los parámetros que hemos puesto nos permitan construir la presa es decir la presa se construyó sin caerse o sea que digamos que esta es una primera comprobación de que los parámetros no son un disparate la presa se puede construir respecto a las condiciones hidráulicas ahora ya me me voy a centrar me parece que bueno pues la más relevante quizá es la extensión de la laguna durante las distintas etapas pero pero luego también en la parte en la que no estaba la laguna pues le poníamos la lluvia la lluvia media de Minas Gerais de allí de Brumadinho de la estación meteorológica y para los últimos tres años tras el cierre hicimos dos cálculos uno el caso base con la lluvia que efectivamente hubo que fue muy poca y otra un caso hipotético ya lo veremos en el cual llovía mucho para ver qué hubiera pasado si hubiera llovido ¿no? y entonces bueno pues qué resultados dan estos modelos de construcción que se puedan comparar con algo con algo que se sepa pues por ejemplo tras el cierre que es cuando realmente hay datos de observación pues se observan en los modelos asientos de consolidación en la parte de atrás donde están las colas los asientos que salen son del orden de 60 centímetros lo que dice el INSAR pues ahí en la parte de atrás pues viene a ser 60-70 centímetros pues vale más o menos en el frente no hay movimiento en esos tres años eso es algo que también nos dice el INSAR que prácticamente no hay movimiento y aquí ojo no podemos representar esas cosas del dren horizontal profundo porque esas no están metidas en los modelos estamos construyendo de momento como si no hubiera esas actividades ¿no? también se pueden comprobar las presiones de poro que salen ¿eh? esto es la presión de poro antes de rotura en la sección 3 el contorno de presión atmosférica tiene estas entradas y salidas porque hay materiales este verde tiene una permeabilidad mucho mayor que el rojo el rojo es mucho más impermeable como es mucho más impermeable le cuesta mucho más secarse ¿eh? y aquí vemos el grado de saturación y hay una zona que ha entrado ahí la desaturación para adentro por esta franja verde ¿eh? y bueno esto se puede verificar con las medidas finales de los piezómetros y de los conos también que hubiera del año 2018 ¿no? y más o menos sale correcto y sale parecido a lo que habían obtenido los del panel lo cual es razonable porque nuestros parámetros hidráulicos que son lo esencial para esta comprobación pues vienen a ser los mismos ¿no? pero repito el cálculo se ha hecho es hidromecánico se ha hecho acoplado la succión que sale en la zona en la zona no saturada pues son unos valores de succión muy modestos ¿eh? del orden de 30-40 kilopascales y tal esto es muy difícil pensar y enseguida lo veremos que la lluvia que no existía además pudo hacer algo significativo aquí y eso fue nuestra primera comprobación es decir ya tenemos un modelo calibrado y verosímil ahora vamos a empezar a hacerle cosas y una hipótesis es bueno ¿qué hubiera pasado si genuinamente que no llovió hubiera llovido mucho tras el cierre bueno pues si le pones un montón de lluvia al modelo en cuestión lo que pasa es que se satura y después de saturarse lo que le pasa es que asienta un poco pero desde luego no se desestabiliza ni hay deformaciones de cortes significativas ¿y qué pasa si ya sabemos que los que los jales de Brumareño realmente tenían muy poca afluencia si uno pone esa afluencia pues no hay distinción prácticamente con el modelo que no la tiene pero incluso aunque uno le ponga una afluencia descomunal que no es la que sale en los ensayos pues no lo único que afecta esa afluencia descomunal es que los asientos de las colas que están a 200 metros por detrás del frente se producen de forma más despaciosa y si uno combina una afluencia que no existe y una lluvia que no existe sigue sin pasar nada en el frente cuando digo descomunal quiero decir que es una afluencia extrema que no se parece en nada a los ensayos de laboratorio o sea que es digamos solo ex hipótesis ¿no? y por cierto además que haciendo ese tipo de haciendo ese tipo de comprobaciones caímos en la cuenta que la afluencia de haber existido hubiera sido probablemente beneficiada hubiera sido probablemente perdón beneficiosa a lo mejor hubiera impedido la rotura la afluencia tiende a amortiguar las cosas que ocurren de repente eso está discutido en un en un trabajo en el que el líder ha sido Miguel en Tevez en San Maring West bueno venga ya estoy acabando voy a llegar al desencadenante ya saben que la licuación de flujo esto se lo han explicado tiene dos tipos de análisis la susceptibilidad que es ver si la condición de un depósito lo hace potencialmente licuable hay factores como estar contractivo o estar saturado que contribuyen a esa situación y luego está el desencadenante ver si un depósito que es potencialmente licuable licuará de hecho tras un evento tras algo que pasa ese evento hay que interpretarlo como una acción hidromecánica y hay acciones hidromecánicas esto se ha discutido también de varios tipos incrementos de carga cargas cíclicas descargas por erosión o por fallo de cimiento incrementos de presiones de poro todo eso puede lanzarnos a la inestabilidad ahora bien el problema con prumadini es que cuando uno se pone a ver todo ese catálogo de posibles desencadenantes pues estábamos perdidos porque no había ningún incremento de carga la presa llevaba tres años parada no hubo ningún terremoto en los días próximos a la rotura eso se hizo un estudio posterior y por sismólogos brasileños lo recogieron en el otro panel y está bastante bien documentado no hubo tampoco otras acciones cíclicas como voladuras etcétera y bueno pues tampoco hubo erosión no llovía el día que se rompió ni el cimiento era bueno durante mucho tiempo miramos a esta foto pensando que quizá había habido erosión interna porque había una foto en la cual salía un poco de material pero esto que era de un parte de inspección que era en junio nunca se volvió a repetir y había otra documentación pensando no había habido erosión interna significativa una subida de la napa la napa estaba bajando fallo de drenaje bueno no los piezómetros ya lo hemos visto entonces por cierto es la fluencia un desencadenante en realidad en el triaxial se puede forzar la fluencia sin drenaje y desencadenar la ecuación esto se ha ensayado varias veces vas por aquí llevas a un desviador cierras el drenaje y empieza la fluencia y si tienes mala suerte depende de donde estés desencadenas la ecuación ahora bien quiero hacerle reflexionar sobre que el trigger el desencadenante aquí es el acto de cerrar el drenaje no que el material sea que tenga capacidad de fluir la capacidad de fluir no es un desencadenante es otro condicionante pero bueno ya hemos visto que los cables de bromeña no tienen capacidad de fluir o sea que al final bueno pues hubo otro report de una gente que miraba más bien aspectos organizativos en Vale que habían podido hacer que la rotura fuera tan catastrófica pero miraron también a la rotura y lo que dijeron es que bueno el panel de Robertson había descartado la posibilidad que por otra parte parecía remota de que el sondeo que se hizo el día de autos tuviera nada que ver con la rotura pero ellos hicieron la reflexión de que bueno vale a lo mejor no tenía nada que ver y ellos no sabían tanta mecánica del suelo pero no dejaba de ser verdad que estaba emplazado justo en medio de donde empiezan las grietas y donde se hunde la cresta y que eso parecía una casualidad una vez que teníamos el modelo ajustado y pudimos colocar aquí donde estaba ese sondeo hubo una cosa que nos llamó la atención y es que justo al perforar aquí y con agua si tienes agua en toda esta columna estás aplicando un incremento de presión de poro contra la pared por abajo y ese incremento de presión de poro no es trivial porque estos son casi 30 metros entonces es posible que ese incremento de presión de poro produjera licuación en parte del material que estaba aquí abajo que era cuando estaban perforando ese día y que justo estaban perforando en una zona que ya veremos es particularmente nefasta pues un análisis paramétrico de un modelo distinto en el que se representa una rebanada en torno al sondeo y se le aplica de repente aquí un exceso de presión de poro y el material está caracterizado como si fuera un fino del casmo bueno pues después de trabajar un poco con eso resulta que ahí aparece licuación estas son las caídas esas desde donde está el estado inicial del material se licúa y además una licuación que se extiende del sondeo hacia afuera no mucho no mucho pero se extiende y que también vemos de ese análisis que cuanto más impermeable seas más riesgo tienes de que te pase eso justo el día de autos estaban perforando en la parte más profunda del sondeo en una zona que el CPTU que había al lado nos dice que esto es la presión de poro que hay casi 12 metros de material muy impermeable es de las zonas en las que hay más CPTU fino de ese tan malo concentrado entonces es verosímil que aquí se produjera una licuación en torno al sondeo es verosímil también que esa licuación no era tan fácil en el otro sondeo profundo que se había hecho un par de semanas antes ¿por qué? porque no había tanto espesor de material fino había material fino en el fondo pero bueno tenía sus niveles drenantes si nos fiamos de este CPTU entonces bueno pues teníamos ya un posible candidato y quizá más desesperados que otra cosa porque cualquiera se creía que esto podía tirar la presa pues dijimos venga vamos a este poquito que hay aquí vamos a hacer lo que se licue en este modelo lo forzamos que se licue cambiando un poco los parámetros del casmo y vemos a ver qué pasa como esto demás tiene que ser una rotura muy rápida pues en condición no drenada y bueno lo que pasa es esto es que uno fuerza la licuación ahí está un rato y luego de repente se propaga la rotura una vez que la rotura se ha propagado pues la presa se cae por lo menos esa sección se hunde y el tipo de rotura que sale de este cálculo es sospechosamente parecida a la que vemos en los vídeos con un gran desplazamiento horizontal aquí abajo con un gran desplazamiento vertical aquí en cabeza el análisis que se hace 2D es verdad que ahí un sondeo no es un sondeo es una zanja y eso nos preocupaba por decir bueno eso es demasiado el sondeo es una cosa pequeñita entonces hicimos un análisis pseudo 3D en el cual la misma sección se excluye y se ponen 15 metros y el sondeo ahora está representado pues con con su tercera dimensión de forma más correcta y tiene un metro de ancho más o menos esta zona bueno la zona licuada en torno al sondeo y cuando se hace eso se vuelve a obtener la misma rotura un cálculo 3D completo sería desde luego más espectacular pero de momento no hemos sido capaces de convencer al programa Plaxis de que lo haga estamos trabajando con el fabricante con Benly en conseguir un cálculo 3D porque tense cuenta también aquí lo que se trataría sería de este tener los 780 metros en coronación y un trigger que es de este volumen un desencadenante de ese volumen eso es muy exigente desde el punto de vista numérico espero que con la ayuda de Benly lo podamos hacer algún día pero a mi juicio esto es prueba de que hay un efecto que se puede propagar que se puede propagar a partir de esa sección hicimos otros cálculos para comprobar para comprobar que por ejemplo en el otro sondeo que tenía un material un poco mejor ahí si lanzábamos la licuación ahí pues esa no se propagaba y no se propaga también para comprobar que cuando se produjo la licuación en el DHP15 el último dren horizontal profundo que no se propagaba y no se propagaba y no se propaga ¿por qué? porque la distribución de materiales y el punto donde estás licuando son distintos y acabo llego a las conclusiones y bueno pues he puesto un par de cosas aquí lecciones del caso pues evidentemente si los jales son licuables y frágiles todo cuidado a la hora de intervenir en los mismos es poco o sea hay presas que ya bueno ahora estoy seguro que nadie construirá otra vez una presa como la B1 con un material tan licuable y tan alta y con esa pendiente y con ese poco drenaje eso ya nadie lo va a hacer así pero existen todavía bastantes que por desgracia pues a lo mejor se parecen un poco y en esas bueno pues en Brasil ahora las están intentando desmontar y es posible que otras las quieran intervenir cualquier intervención hay que pensársela mucho y este tipo de modelos pueden ser útiles a la hora de tratar con esas intervenciones entonces si uno va a analizar desencadenantes yo creo que es conveniente usar modelos de estado crítico y también es conveniente usar capacidades de simulación en las cuales haya acoplamiento hidromecánico no separar el flujo de la mecánica y tampoco dar por supuesto que todo va a ser siempre no de nada y luego bueno pues hay que ser humilde porque a ver de momento esta es la explicación que tenemos pero es posible que haya otra esto sigue siendo un poco misterioso en cualquier caso si nos creemos que este tipo de modelos son útiles la cuestión que sigue es si pueden ir más allá del análisis forense y se pueden utilizar en proyectos y eso pues la verdad es que es un tema complejo yo por un lado soy optimista en el sentido de que pienso que el análisis de licuación estática no puede ser más complejo que el de licuación por sismo y la licuación por sismo desde una perspectiva numérica cada vez se está recogiendo más en los códigos pero luego también pienso que aquí hay unas incertidumbres sobre las que hay que reflexionar respecto al material que vemos que no es el ángulo de fricción donde hay que poner los factores de seguridad respecto a la geometría donde hay que tener cuidado que no todos los jales incluso en el mismo depósito son iguales y respecto a los desencadenantes donde hay que ponerlos y cuál es la trayectoria de carga aplicada que en cada caso pues habrá que pensar bueno pues ya está yo creo que me he pasado el tiempo lo siento no se preocupe al contrario muy interesante la presentación la agradecemos mucho creo que tenemos si no le si no le importa podemos dedicar un poco de tiempo a algunas preguntas en un momento que voy a dar la luz porque se ha hecho de noche perfecto si si adelante los que todavía quieren hacer preguntas de preferencia en el chat que dice donde tienen la Q y la A que es el que le damos siempre más prioridad por ahí Harold Mantilla pregunta dice una consulta las correlaciones para obtener el parámetro de estado a partir de ensayos CPTU son para arenas limpias existe una forma de considerar el contenido de finos y su influencia puede repetir la pregunta si las correlaciones para obtener el parámetro de estado a partir de ensayos CPTU son para arenas limpias no 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 son todas para arenas limpias por ejemplo la que viene aquí representada es la el llamado método de plus que este está pensado desde el inicio para materiales tipo tipo jale con finos hay otras después que se pueden más elaboradas que esta por ejemplo la simulación de expansión de cavidad usando Norsan que es bastante fácil de acceder la ha puesto Mike Jeffries en la web mil veces y no hay herramientas vale muchas gracias en caso de modelos basados en estado crítico no existe un criterio de falla que otro parámetro podemos utilizar para identificar la falla no entiendo muy bien a que se refiere no existe un criterio de falla en el digamos en la simulación la falla digamos hasta cierto punto es evidente es evidente digamos tanto en las deformaciones como en la pérdida de equilibrio o sea que no sé exactamente yo creo que sí existe una rotura y aquí estábamos viendo antes una rotura no no entiendo bien la pregunta francamente quizás quizás se refiere a que no sé la envolvente de rotura no es tan directa como por ejemplo en un modelo elastoplástico perfecto sino que depende de la trayectoria no sé si a eso quizás se refiera bueno la forma la forma en la que se llega a rotura es es distinta y depende de muchas más propiedades además de la del ángulo de fricción o sea lo que sí es cierto es que por ejemplo una cosa que hacemos con modelos más sencillos tipo Morculón en un análisis numérico uno puede reducir el ángulo de fricción y aparece una rotura esto yo creo que para este tipo de análisis no funciona porque fíjese que lo que nos pasa en esas trayectorias es que vamos del pico a la residual de forma casi tangente a la envolvente del estado crítico entonces no es ese ángulo el que en donde está el problema es a qué altura llegas y cuánto bajas y eso no no es de momento no es sencillo el de definir un único factor de seguridad que que contemple eso esas últimas dos características que mencionó están más relacionadas con la resistencia no drenada pico y con el parámetro de estado que con el ángulo de fricción ¿no? sí, sí vale por ahí César Gallegos nos pregunta la cantidad de piezómetros y otras perforaciones previas en la cortina ¿qué efecto tienen en la estabilidad? ¿pudo algún otro sondeo ser detonante de licuación? bueno en el informe se consideran todos los sondeos que se hicieron en esa campaña se ve de acuerdo con la simulación que se hace del flujo se ve cuál es la diferencia de presión sobre que se imponía gracias a la circulación de agua en esos sondeos y se ve también cuáles eran los que pasaban por materiales más críticos y los dos sondeos que planteaban más problema a priori son los dos últimos el que estaba siendo perforado el día que se rompió y el que se perforó en la mismo banco pues una semana antes y esos son los dos que hemos examinado hay uno que por cómo son los materiales justo pues se propaga la licuación y el otro en la otra sección parece que no se propaga de todas formas esto pues bueno pues claro eso que de momento ha salido pero no hemos hecho sistemáticamente en todos los sondeos hemos cogido los dos que parecían peores correcto muchas gracias César Galleros nos pregunta un proceso de watering para disminuir la saturación en la cortina ayuda para evitar la licuación no sé qué es la cortina la cortina la cortina supongo se refiere a la estructura de retención de la sí sí evidentemente si uno hubiera podido sacar el agua aquello hubiera estado en una situación mucho mejor lo que ocurre es que como he presentado así varias veces de pasada la permeabilidad de estas cosas es del orden de bueno pues la de los limos y entonces evacuar agua de limos pues no es fácil además quizá también tener en cuenta que la falla que se cree que inició bastante bastante dentro del depósito ¿no? sí claro pero había una idea de hacer bombeo profundo y bueno pues sí eso pero bueno las simulaciones del bombeo profundo indicaban que aquellos iba a tener muchos años hasta tener un efecto vale y también pregunta si existía algún plan de respuesta a emergencias un ERP y si se activó alguna alarma previa al evento bueno esto yo no lo sé esto yo no lo sé he leído algunas cosas pero nuestra nuestra misión era técnicamente más más reducida que era mirar la mecánica del fallo pero digamos la organización en torno a ese fallo pues no era algo de lo que nosotros nos teníamos que ocupar y aunque he leído algunas cosas prefiero no hablar porque quizá no sea preciso vale hay nada más reiterarle a los asistentes que las preguntas déjenlas en el chat que dice que tiene una Q y una A por favor por ahí Jacqueline Huertas nos pregunta ¿cuál es su opinión sobre jales finos en un estado de baja saturación con un NAF poco profundo? ¿cree que la licuación pueda ocurrir ante un evento sísmico de alta intensidad? lo dudo mucho lo dudo mucho pero es cierto que la licuación de material no saturado es uno de los vamos en general por ejemplo yo que sé o sea estaba preparando para el caso sísmico que tiene más trayectoria ¿no? por ejemplo el Eurocódigo Nuevo y la norma sísmico italiana dicen que una de las cosas que permite excluir la posibilidad de licuación sin ningún consideración de otro tipo de cosas es que como media el nivel freático esté 15 metros por debajo del terreno aunque esto es cierto que es para un caso de terreno ya entonces es evidente que incluso una desaturación pequeña mejora y mejora notablemente la situación ¿dónde está el límite? bueno pues yo creo que lo sabremos en un tiempo correcto muchas gracias este Milton Raúl nos pregunta ¿se realizará el modelado con el método de punto material del fallo de la presa? bueno estoy seguro de que sí lo que pasa que la misión de ese modelado yo creo que será más bien otra será más bien tratar de ver por ejemplo la retrogresión de la rotura para la rotura inicial basta de momento con plaxis pero yo creo que claro sí que se hará por nosotros o por otros vale César Galleros nos pregunta ¿cuáles hubieran sido las principales acciones para evitar este evento? ¿para evitar este evento? ojalá lo hubiera sabido sí francamente yo me lo he preguntado muchas veces si yo hubiera prohibido hacer un sondeo con agua pues no tengo muy claro que lo hubiera prohibido quizá hombre es verdad que había pasado lo que había pasado con el con el dren y quizá la lección de ese dren se podía a lo mejor haber aprovechado un poco más correcto por ahí Paul Garnica nos pregunta en definitiva si no se hubiera realizado el último sondeo ¿la presa no habría fallado? pues de momento esa es mi conclusión pero como había otros sondeos programados en la misma serie pues a lo mejor hubiera sido lo siguiente igual también tomar en cuenta la precaria condición en la que estaba claro claro estamos hablando de la causa inmediata porque aquí muchas veces se dice claro la causa principal es que existía la presa y estaban malas condiciones no cabe duda y la causa más remota es que la gente necesita acero y por eso se explotan las minas entonces bueno perfecto Juan Carlos nos pregunta si las rutinas numéricas para evitar la localización en condiciones no drenadas como ablandamiento que entiendo han sido implementadas junto al CAS es posible simular y obtener resultados similares con otro modelo constitutivo implementado comercialmente en el PLAXIS esto lo digo porque veo que los elementos del modelo no son excesivamente pequeños básicamente pregunta si hay alguna otra herramienta implementada comercialmente en el PLAXIS que se puede utilizar y yo creo que la respuesta está a unos seminarios un poquito más atrás por ejemplo el del doctor Esfrizo que presenta cómo simular el fenómeno de licuación de flujo con el modelo Hardening Soil y en efecto también el Norsal también está implementado en el PLAXIS y también se puede utilizar para reproducir el fenómeno Sí, bueno claro hay que hacerlo porque luego tienes que lógicamente que calibrar e insisto que el análisis solo de la rotura es una parte pero yo creo que para que el modelo tenga credibilidad debe ser capaz también de con la misma descripción del material poder construir la presa porque claro si uno pone una cosa que es muy rompible por así decir y dice bueno pues entonces se rompió con esto y tal pero no solamente se rompió antes se construyó y estuvo 42 años sin caerse Correcto Ariel Bustamante nos pregunta ¿se puede hablar de envejecimiento del material que aportó a la reducción de parámetros de resistencia? Pues yo creo que no yo creo que no el envejecimiento que es una forma yo creo que de hablar de la fluencia drenada en general es beneficioso en general es beneficioso desde luego para la licuación sísmica y probablemente para esta también lo que pasa que es muy difícil de medir Correcto por ahí también nos preguntan por estadística ¿se podría recomendar evitar construir presas aguas arriba ya que existen muchos fallos y considerar construcciones de línea central y de aguas abajo? Mire, no sé si por estadística y si es la conclusión más aceptada lo que sí sé es que Brasil que no es un país pequeño ni trivial ha decidido prohibir la construcción y no solo prohibir la construcción sino exigir que se desmonten las que existen Hay otros países también con mucha tradición y mucha capacidad como Australia o Canadá que no han tomado esa decisión ¿es esta una decisión exagerada? Pues habría que pensarlo yo creo que es posible que las condiciones que se daban en Brasil fueran especialmente desfavorables en cuanto a materiales generalmente más saturados presas más altas puede ser en valles etcétera en fin Correcto muchas gracias quizás ser hincapié que el hecho de utilizar la línea central o aguas abajo no exime que puedan haber problemas como nos presentaba el profesor Jensen en el seminario anterior que era una presa construida aguas abajo y ahí el problema fue en el material de cimentación Vale Pedro Víctor Hugo nos pregunta ¿qué cuidado recomienda al diseñar y ejecutar puntos de bombeo con pozos profundos en zonas frontal de la presa de Jales para The Watering por ejemplo el ritmo de bombeo? El ritmo de bombeo no lo sé francamente que es un problema que me gustaría estudiar en detalle antes de aventurar nada por el estilo porque habría que ver vamos a ver yo creo que para ese tipo de intervención es donde yo creo que un estudio de este tipo puede ser útil hay que tener bien mapeado donde están los peores materiales en la presa antes de y eso nos ayudará también a lo mejor a emplazar las intervenciones de forma que tengan menos riesgo doctor no sé cómo esté de tiempo todavía quedan un par de preguntas pero bueno que ya nos hemos ahora ya pues sí sí vamos con ella seguimos vale Ariel Bustamante nos pregunta ¿por qué se decidió organizar la geometría de la modelación de forma cuadricular capas con los porcentajes de finos rectangulares y no acorde al proceso de depositación del material es decir la zona de debilidad general puede haberse apoyado sobre una capa con granulometría mayor bueno a ver eso está dictado por la disposición de los datos por la disposición por la disposición de geométrica de los de los puntos de reconocimiento entonces desde luego es una simplificación pero cualquier o sea por ejemplo a mí lo que no me convence es para todo el conjunto de la presa tomarlo como un campo aleatorio eso bueno aparte que el praxis no tiene esa posibilidad tampoco ¿no? y podría vivir o sea porque los depósitos o sea un campo aleatorio tiene como hipótesis fundamental que los o sea que el campo es estacionario que la variabilidad no cambia en el espacio en cambio los Halles son más endiablados porque hay puntos de deposición y hay etapas de subida entonces yo creo que eso no no hay una alternativa convincente de representar esa variabilidad de de forma pragmática de momento pero bueno espero que la gente trabaje y lo resuelva ¿no? Correcto y para el caso para el caso en evaluación de depósitos de Halles filtrados ¿qué triggers debemos priorizar para la estabilidad? Mire antes que los triggers hay que pensar en los condicionantes si usted está hablando de depósitos filtrados ya para empezar a mí me sospecho que quizá el nivel de saturación no será el mismo que el que se tiene en los en los vertidos de forma hidráulica entonces antes de pensar en los desencadenantes piensa en los condicionantes Correcto este vamos a visitar el otro chat a ver si hay por aquí alguna pregunta por ahí nos piden la liga del informe ya está ahí en el chat ahí la pueden buscar y también está la liga de la de la biblioteca del SMIC ahí esta charla estará ahí cargada y están cargadas algunas otras charlas de este de esta serie de seminarios este por ahí Alexander Santa Marina nos pregunta los últimos sondeos realizados ¿en qué sectores de la presa se hicieron? ¿en qué sectores de la presa se hicieron? bueno se hicieron en el frente en la parte de arriba ¿no? y más o menos donde he marcado en las secciones esas se hacían para instalar piezómetros y justo en las secciones en las que había más información correcto este una pregunta de Tatiana Reyes creo que está relacionada con el proceso de reconstitución de los de los especímenes para las pruebas dice ¿entonces se puede definir como confiable realizar una prueba triaxial con una muestra alterada homogeneizando los jales? bueno eso que he explicado confiable entendible yo creo que es la palabra clave aquí si una una muestra de esas que tomamos de los bloques y ensayadas cada una de ellas es distinta y entonces recuerde que para si uno quiere obtener por ejemplo una línea de estado crítico entonces necesidad o sea para la línea de estado crítico debería ser cuatro o cinco puntos que lo único que cambian son las trayectorias de tensión si cambia el material ya no podemos trazar una línea de estado crítico por cinco cosas distintas entonces digamos que el reconstituir es necesario no en este caso en general se hace también porque es muy difícil tomar muestras intactas pero es que yo creo que el papel de las muestras intactas en estos depósitos es limitado es interesante tenerlas para observar y ver cómo es esa estructura pero aún no somos no somos capaces habría de representar el efecto cuando tienes discontinuidades a escala de provecho de laboratorio eso complica mucho la interpretación de los resultados correcto y por último nos preguntan si se podrían hacer unas mechas drenantes para recoger el agua bueno claro las mechas drenantes lo que pasa es que normalmente esto se suele hacer cuando uno está consolidando con precarga supongo desde arriba y tal entonces a lo mejor las podrían haber hecho cuando construían pues a lo mejor hubiera sido una buena idea no sé pero luego ya una vez construida era difícil que funcionara vale y una última pregunta de Juan Carlos Solán dado que los sondeos son necesarios para conocer la distribución de los materiales antes de realizar un programa de sondeos es recomendable modelar pero esto es difícil si no se tiene información de sondeos ¿cómo recomienda realizar el modelado? bueno a ver más que hacer el modelado yo creo que una cosa que por ejemplo no se hizo en Brumadinho quizá porque nadie pensaba en el problema pero al lado del sondeo aquel fatídico había un CPTU entero y yo creo que si se sospechan problemas no estaría mal hacer un CPTU donde uno quiere hacer el sondeo y ver si efectivamente hay una zona que es especialmente mala y si hay una zona especialmente mala bueno pues plantearse a lo mejor no perforar hasta allí o usar otro sistema de perforación o intentar acceder de un modo distinto y desde luego no con no con presión de agua sin ningún tipo de control claro aunque esto desde luego es un tema que requiere requiere un estudio más detallado de que en qué condiciones eso es peligroso pero la primera medida de prudencia sería hacer un un ensayo tipo CPTU donde si uno quiere hacer un sondeo una zona que ya se sabe que que ahí puede haber algún tipo de problema correcto pues creo que si fuimos capaces de atender todas las las preguntas nos extendimos bastante en el tiempo pero creo que valió valió bastante la pena este doctor si me permite un segundo me gustaría entregarle bueno ya le ya se lo envié pero se lo se lo presento por aquí este la sociedad mexicana de ingeniería geotécnica le otorga el presente reconocimiento por su destacada participación con la impartición del seminario la montaña de cristal la rotura de la presa de relaves de correjo dufejao en brumadiño dentro del marco de la serie de seminarios sobre depósitos de residuos mineros desde caracterización hasta gobernanza y está firmado por el presidente del SMIG el ingeniero Roberto Abelar y por su servidor muy bien pues muchas gracias no al contrario muchísimas gracias por la sociedad este y ya simplemente antes de retirarlos me gustaría invitarnos invitarlos al próximo seminario este será el miércoles 20 abril o sea que no es el próximo miércoles porque muchos estarán paseando de vacaciones será el miércoles después de ese el miércoles 20 de abril por parte del ingeniero Jesús Romero titulado cierre de depósitos de jales aspectos técnicos y administrativos pues de mi parte sería sería todo nuevamente reiterar nuestro agradecimiento al doctor Marcos Arroyo por aceptar la invitación y dictar esta muy muy interesante charla respecto a la rotura de brumadiño y pues simplemente desearles que pasen un bonito día o una bonita tarde donde se encuentren adiós a todos gracias gracias